Me encuentro con dos invitados especiales, me siento muy honrado, muy alegre de estar con ellos y hoy vamos a estar dialogando un instante mientras jugamos algo divertido junto a ellos. Me acompaña mi querido amigo Yuri Banegas. Bienvenido, Yuri. Gracias, es un placer para mí, una bendición poder compartir en esta oportunidad con todos los que nos ven. Dios les bendiga. Muchas gracias, Yuri. Y también nos acompaña nuestro querido amigo, el Pastor Carlos Ballesteros. ¿Cómo está, Pastor? Saludo, un honor de estar aquí, de estar en este tiempo con mi hermano Luis. Por supuesto, mi hermano Yuri, que nos conocemos ya a tiempo. Contentos de ver todo lo que está haciendo este equipo maravilloso. Estamos a la orden para ser parte. Gracias, gracias por apoyarnos al aceptar esta invitación. Bueno, pues nos sentimos acuerpados, nos sentimos apoyados. Ya que ambos cantan y hemos arrancado todos estos programas siempre con la misma premisa, ponemos a que nuestros invitados nos canten un pedacito de alguna de sus canciones. Así que tienen cinco segundos para pensar cuál de todas sus canciones, porque la ventaja de que ambos son compositores, productores y también pues que interpretan sus propias canciones, es que tienen mucho de dónde agarrar. Entonces, a veces digo, ¿cuál de todas? Entonces, vamos a comenzar con el Pastor Carlos, porque creo que ya tiene la guitarra lista ahí. Nos va a bendecir, te vas a decir, ¿cómo vas a decir su presentación? Bueno, ya está. Jesús, mi fuente inagotable eres tú, mi fuerza y mi vida eres tú, tu presencia conmigo está. Jesús, mi fuente inagotable eres tú, 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 tu presencia conmigo está. Jesús, mi fuente inagotable eres tú, mi fuente inagotable eres tú, mi fuente inagotable eres tú, tu presencia conmigo está. Jesús, mi fuente inagotable eres tú, 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 mi fuente inagotable eres tú ¡Eh, buenísimo! Uno de sus primeros sencillos. Ok, vamos a entrar entonces. Consulta para ambos. ¿En la música comenzaron desde bien jovencitos o fue ya grande? No, desde bien jovencitos. ¿Pastor Carlos? Yo empecé a los seis. Empecé con clases con mi papá y después tuve maestros. Y después entré al conservatorio de música. O sea, empecé temprano, sí. Ah, seis años. ¿Y Yuri? Sí, joven. Yo creo que a los 11 años. ¿Ambos fueron influenciados por sus padres o no? Fíjate que a mi papá... No, mi papá no... Me gustaba la música, ponía la música en la casa y eso. Pero él me compró una marimba. Una marimba en la calle. Un muchacho andaba veniendo marimbas en la calle, pero estaban afinaditas, sonaban. O sea, daban las notas. Y yo... Mi papá la compró y aprendí yo ahí, el puro oído. Y después él miró que yo tenía inclinación por la música. Me regaló una guitarra sin saber. Solo me regaló la guitarra. Y yo me fui a rebuscar dónde aprender y así me la fui haciendo. Es verdad que la generación actual tiene mayores posibilidades de aprender música que generaciones anteriores, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Irónicamente hay muchos jóvenes, o no jóvenes, personas en general. Eso es una de las cosas que más le ayuda a uno a crecer musicalmente, el escribir, ¿verdad? El escribir, componer. Y es una de las cosas que adolece, creo yo, la iglesia. Un poco donde no hay... Donde no surgen muchos compositores al interior de las iglesias. Fíjate que la mayoría de la música que se toca en los tiempos de adoración son traducciones del inglés, ¿verdad? Muchas. Y, hombre, yo respeto a muchos de los colegas, ¿verdad? Y los demás ministerios que hacen su esfuerzo y todo, pero muchas son traducciones y transcripciones, ¿verdad? Y está bien porque hay música rescatable, pero fíjate que no hay mejor cosa que la iglesia produzca su propia música porque la iglesia, cada iglesia tiene una idiosincrasia, tiene una cultura. Las iglesias tienen su propia cultura, aunque todos pertenecemos al reino y tenemos la cultura del reino, pero hay una cultura siempre con una idiosincrasia particular de cada región, de cada iglesia. Y si los ministros de Alabanza comienzan a componer, van a componer en la temperatura de la iglesia en su momento. La temperatura, digo yo, en el énfasis, el sentir o el mover que cada iglesia está teniendo en cada circunstancia, ¿verdad? De repente aquí somos tres y cada quien está viviendo una experiencia diferente en su propia denominación, en su propia iglesia. Y si cada quien compusiera, o dentro de sus ministerios compusieran esas experiencias particulares, te digo que los tiempos de adoración serían más efectivos porque estarían produciendo lo que la iglesia está viviendo en su momento. Eso, pues, claro. Y lo otro es que también hay un poco, o todo es más fácil, cuando las cosas son más fáciles, se tienden a menospreciar, pues. Entonces, oye, está más fácil de adquirir cifrados, de adquirir partituras y cosas que están en el internet. Entonces, los muchachos se malacostumbran, pues, a que todo es más fácil. Entonces, se sacrifican menos, trabajan menos. Por ahí lo que estás diciendo, ¿verdad? De que hay un poquito de dejación ahí, por usar esa palabra. Cierto. Excelentes aportes. Excelente. Bueno, retomando la conversación, Yuri tocaba algo que es muy cierto. Yo quiero tener cierta ocasión con el pastor, compartimos una transmisión en donde hablábamos de la aventura de componer. No sé si recuerda, ¿verdad? Sí, lindo. Incentivábamos a los jóvenes a componer. Ahora, ¿qué opinan ustedes de también una, no sé si llamarle mora? Voy a usar la palabra mora, pero creo que no es la palabra correcta. Pero que los pocos compositores cristianos que hay se están quedando en una misma plantilla. Por ejemplo, la plantilla ahorita que más pega es una canción de cuatro acordes en una tónica menor y hacer wow por media hora. Wow, 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 wow. ¿Hasta qué punto es bueno y hasta qué punto como que se nos está yendo de la mano algo? ¿Qué opinan ustedes de esto? Pastor Carlos. Bueno, yo creo que a través del tiempo vienen ciertas tendencias musicales por los años. Me recuerdo yo en los ochentas que para poder crear un contexto, en los ochentas nosotros estábamos consumiendo mucho músico de cantante, bueno, cantante de música con testimonio y todo eso, pero ya en los noventa viene un aire fresco, tanto de Estados Unidos, escuchábamos Integrity, escuchábamos Marco Witt, escuchábamos Juan Carlos Alvarado, vino una tendencia y ahí se abrió una temporada. Ya después en los dos mil vino Hilson, ya en los dos mil diez, pues ya vino otra temporada que es la que estamos nosotros en ese momento y que es ese tipo de alabanza profética y espontánea que toma cuatro acordes y increíble. Yo estuve en Panamá en una canción que duraba doce minutos y era una dinámica que iba la canción, crecía y seguía. Y yo creo que son diferentes estaciones musicales que creo yo que debe de haber, que debe de haber mucha independencia a la hora de escribir, porque si nosotros estamos bajo esas corrientes, todo lo que se haga va a ser parecido, entonces perdemos la originalidad. Y eso es lo que estábamos viendo. Honduras tiene diferentes territorios y cada uno, si se dedicara a poder hacer música, según la idiosincrasia de su lugar, tendríamos una riqueza musical, como la tienen otros países, que uno puede ver el regionalismo, cómo se compone y es muy diferente. Entonces yo creo que, concluyendo en ese punto, que no debemos de caer en ese tema de poder ser parte de ese movimiento que se está generando solamente y empezar a componer bajo esa línea, debemos de tratar de mantener nuestro estilo, la originalidad y crear canciones y creer en ese sonido. Y en esa consecuencia vamos a tener una frescura en todo lo que se esté haciendo en el país. Excelente punto, mi querido hermano Luis. Todo el mundo cree que eso es como la llave, ¿verdad? Si funcionó aquí, va a funcionar para mí, pero es peligroso porque si todos agarramos esa misma línea, estamos cayendo en la monotonía. Entonces ya no hay algo diferente cuando algo lo sacan. Ah, suena como tal grupo, o se parece a tal grupo, o se parece a tal canción. Es una canción increíble y realmente hay grupos en este momento que han salido de República Dominicana, para dar un ejemplo, que muchas de esas canciones tienen sonidos similares a otras canciones americanas. Entonces es como que todo el mundo está buscando una fórmula y no debe ser así. Siempre debe haber un cántico nuevo, algo, una esencia que salga en la gente. Eso es lo que creo que debemos de cuidar. Guau, buenísimo aporte. ¿Y qué tan cierto es? Aprovechando que tenemos la imagen de la ceiba ahí, y saludando ahí a Kaylin Clus, que dice mi hermosa ceiba, yo una vez tuve la oportunidad de visitar una iglesia allá, la primera vez que fui, y me impactó realmente cuando ellos adoran así en lenguaje arífona, ¿verdad? No sé si me perdonan, pero la manera que lo hicieron yo quedé más impactado es que cuando cantaba lo mismo que cantamos nosotros, por lo mismo. Y Yuri, ¿qué opinas al respecto? Sí, mira, a ver, es una excelente pregunta la que acabas de hacer, y en realidad, vuelvo al punto de que hay varias tendencias. Bueno, y como decía Carlos, ¿verdad? Hay tendencias y esas tendencias nos han marcado por épocas y nos han hecho, de alguna manera, para bien o para mal, replicar ciertas cosas que han funcionado en su momento. Pero más allá de eso, mira, más allá, ahí son tres acordes o cuatro acordes, o música compuesta con más dificultad. Yo creo que el detalle está realmente para qué lo hacemos o para qué lo haces. Entonces, por ejemplo, mira, si la música es para adoración, la música tiene que ser sencilla para que la gente la aprenda, para que la gente la cante. Si la música es muy complicada y la pretendes hacer para adoración y haces algo demasiado elaborado, la gente no la va a cantar. ¿Por qué? Porque eso es música para músicos, pues, ¿me entiendes? Sin embargo, ahí es donde viene la creatividad del compositor, que puede hacer con tres acordes o que puede hacer con cuatro acordes. Fíjate que muchos de los grandes éxitos, y no quiero hacer ninguna comparación, pero vaya, grandes éxitos seculares, te voy a decir seculares, son de dos o tres acordes. Si vos escuchas, por ejemplo, la canción de Billie Jean de Michael Jackson, esa canción te lleva cuatro acordes por ahí, o dos acordes, juegan con el bajo y un montón de cosas, y eso es un éxito mundial. O sea, tampoco vamos a espiritualizar las cosas, de todas las hemos escuchado. Pero va la creatividad del compositor, la creatividad del arreglista, la creatividad... Entonces, al final no son los cuatro acordes, al final es lo que vos puedes aportar con la creatividad y la calidad de la composición, por un lado. Por otro lado, si es una música que vos vas a querer que sea utilizada para testimonio, para mensaje, para escuchar, no para adorar, sino que para... O sea, que toda la música que cantamos es para adorar, pero no sé si me explico, ¿verdad? Me refiero a música congregacional, que la vamos a utilizar en el tiempo de alabanza y adoración. Imagínate que vas a dirigir un tiempo de alabanza y adoración con una congregación heterogénea, donde hay personas de 60 años y niños. Entonces, ¿cómo jugas con eso? ¿Cómo haces que todos, el de 60, la mujer, el hombre, el alto, el bajo, el gordito, el flaco, pero todos cantemos al mismo tiempo. Tiene que ser música que la podamos cantar entre todos, ¿me entiendes? Entonces, cuatro acordes, pues, ¿me entiendes? No te la compliques, pero sé creativo, pues. Y también, como decía Carlos, tu propio estilo. No estés copiando todo el tiempo lo que otros hacen. Fíjate que... Y no quiero extenderme, pero es que el tema es muy bonito, muy amplio. Fíjate que Dios nos dio al hombre la capacidad de crear. Yo te pongo ejemplos. Los judíos crearon una música para adorar. Aunque es cultural. La música judía es cultural, pero es una música que se utilizó para adorar. Por ejemplo, los afroamericanos crearon el gospel. Es música que ahora... Gospel y ustedes lo cantan secular, pues. Pero el gospel se creó para adorar. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué estamos creando los cristianos? Estamos agarrando la cumbia, el merengue, la salsa. Y está bien porque son ritmos, pero ¿qué ritmos como cristianos, como pueblo de Dios, nosotros, al igual que los judíos, o al igual que los afroamericanos, crearon un ritmo, un estilo para adorar? En este caso, el gospel, en este caso, la música judía, que es cultural, pero es una música religiosa, ¿me explico? Entonces, habría que trabajar un poquito más esas cosas, pues. Siendo creativos, buscando... Dios es un Dios creador. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Podemos también crear. Y en lugar de estar como copiando mucho ritmo, copiando mucho estilo, deberíamos de estar buscando nosotros cómo creamos un ritmo y un estilo propio, particular, para adorar. Que después se convierte en otra cosa, yo no sé. Pero, 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 imagínate, los afroamericanos nunca pensaron que el gospel se iba a secularizar, ni que se iba a utilizar, ¿me entiendes, amante? Pero, pero, ellos lo hicieron para adorar, pero crearon un ritmo de adoración, lo mismo que los judíos. No sé si hay otro estilo más, fíjate que hasta donde yo me ubico, están esos dos ritmos, estilos, musicales, más, que los estudias en universidades ahora. Estudias música de judía, estudias la música gospel, pero se crearon con un objetivo. El objetivo de la creación, o sea, esos ritmos nacieron en la adoración. Entonces. La música sacra, la música sacra. Por ejemplo, los ingleses hicieron, los ingleses, los alemanes hicieron el uso del ignario y utilizaron muchos elementos de la música clásica. Y crearon también una línea muy, muy, que hemos venido heredando. Y me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, el primer, bueno, los fundamentos que yo tuve fue aprender el ignario. Y elegí esa letra y decía, qué letra más impactante, ¿verdad? Cuánto contenido. Y esas letras no pasan, pasan los años y son ricas en mensajes. Entonces, lo que dice Yuri me parece maravilloso. Y ahora, ese punto, ese punto, porque tocaste un punto también, ahorita que lo hace mención, Carlos, es también lo que escribís. Vos mencionaste, por ejemplo, de que hay un uso excesivo de O, de A, y de... Esos son respiros o son ventanas en la canción que valen, que se pueden utilizar para darle a la canción cierto aire, cierto respiro. Pero, ¿qué pasa? En mi opinión, y yo con respeto de todos los demás compositores, pero en mi opinión, yo creo, en lo particular, que sí estamos careciendo un poco de contenido bíblico y de peso más, como te digo, de más nivel. Necesitamos levantar el nivel, ¿me entiendes? Necesitamos levantar el nivel de las composiciones. Y porque muchas redundan en esas muletías, ¿me entiendes? Está bien, se utilizan a veces como un recurso para poder dar un respiro a la canción, pero cuando abusas de eso, tiende a ser cancino. La verdad es que también tenemos que cuidar mucho el contenido, y Carlos lo mencionaba, en relación a los signos de la antigüedad. Y es que tenemos que cuidar mucho el contenido, que sea un contenido bíblico, un contenido rico, ¿me entiendes? Es un contenido de nivel, y otra cosa que es muy importante, que no debemos olvidar los compositores y los siervos de la alabanza, es que nosotros, al igual que los pastores, enseñamos. Entonces, nosotros no debemos olvidar que mucha gente está oyendo lo que nosotros escribimos, y están aprendiendo. Así como el pastor predica un sermón y prepara un sermón bíblico, y vos exigís que un pastor te predique la Biblia, ¿me entiendes? Y Carlos como pastor lo entiende bien. Vos no puedes predicar lo que no sea la Biblia, que sea bíblico, que sea cristocéntrico y tal. Entonces, no puedes pedir menos de los compositores musicales, porque lo que están haciendo es predicando con una canción. Entonces, estás enseñando, estás ejerciendo el ministerio de maestro. No solo sos salmista, sos maestro. Sos evangelista, porque estás evangelizando. Estás pastoreando con tu música, porque estás llegando a corazones quebrantados. ¿Me entiendes? Entonces, estás profetizando. Pues son los ministerios, pues ahí, ¿me entiendes? En la alabanza. Sí, claro. Entonces, no puedes desligarlos, te están ahí. Entonces, la música tiene que también tener nivel, pues. Hay que levantar el nivel. Y con respeto de todo, ¿verdad? Pero es mi opinión. Es mi opinión. Sí. Es cierto. Y habría que ver, ¿va? Qué tanto leen los compositores, mejor dicho, ¿verdad? Porque para poder crear buenas letras hay que nutrirse bastante, ¿no? Pero bueno, sigamos. Miren, hay dos preguntas que quiero hacerlas. Y miren que el tiempo, como vuela, aquí está fluyendo tanto el compartir con los demás. Hay que hacer otro programa con Yuri, también de composición. Sí. Tenemos que hablar de eso. Es necesario. Sí, o sea, y hablamos de composición. Talleres, hay que hacer talleres. Hay que hacer talleres. Hay que hacer esa ocasión y creo que hay que retomarlo. Pregunta, va. Vamos a tirar. Vamos a hacer la respuesta un poquito breve para no alargarlo. Pero sí hay dos preguntas que yo les quiero hacer porque sé que con usted va a ser interesante abordarlas. Número uno, adoradores de la adoración, o sea, aquellos de que no es que adoran a Dios, sino que están más enamorados de un tipo de música o de un artista en específico. Tanto así de que hay gente que se enoja cuando les tocan a su banda preferida, ¿no? O sea, ya sienten como que le... Ah, mi... No toques mi banda. O sea, son los máximos que no hay después de ellos. Son casi de edad. ¿Qué opinan de eso? Adoradores de la adoración. ¿Es una percepción floja o es algo real? O sea, una percepción, ¿cómo le digo? ¿Subjetiva, perdón? ¿O es real? Yuri. Vamos a comenzar con Yuri. Ok, sí, mira, entiendo, estoy entendiendo en tu pregunta. Sí creo que se puede dar, creo que se da, ¿verdad? Mira, tener una preferencia por una banda o por un cantante en particular no es malo, ¿verdad? A lo mismo que tienes preferencia por una fruta, por un sabor. O sea, nosotros somos seres humanos que tenemos criterios y tenemos gustos. Eso no es malo, ¿verdad? Te puede gustar más o menos algo. No puedes pedirle a un jovencito que todo el tiempo, o sea, exigirle, meterle los signos antiguos, como hablábamos. Pero a mí me encantan, por ejemplo, pero yo crecí, ¿verdad? Con eso, pues. Pero yo entiendo, yo entiendo que un joven no los asimile, de repente hay que hacerle su remix y hacerle algo para que le guste un poquito y llevarlo a que puedas disfrutarlo. Pero, entonces, no hay nada de malo en que tengas una preferencia. Hasta ahí creo que está bien. Lo que sí creo yo que cuando lo pones por delante, es que mira, aquí está el detalle. El punto está, el punto está en que, y quiero ser breve porque sé que de ahí poco tiempo. Mira, cuando ponemos la vista en algo que no es Jesús, deja de ser adoración para convertirse en idolatría. Sí. La idolatría es cuando ponemos la mirada en algo que no es Jesús. Nuestro llamado a la Biblia es clara y dice que solo al Señor tu Dios, al Señor Jehová, al Señor tu no es, solo a Él servirás, adorarás, servirás y tal. ¿Ok? Eso ya está claro. Pero cuando ponemos la mirada, cuando ponemos el corazón, cuando ponemos, cuando ya pasaste a un grado que es peligroso, ¿entendés? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero eso refleja en realidad un poco de inmadurez y refleja un poco, pero eso la gente necesita disipularse. Lo que las personas necesitan es disipularse. Eso se cura con disipulado. Ahí está, está la clave. Sí, hermano, eso, y eso, eso pasa. Sí. Pastor Carlos. Mam, muy bien. Tomando el último concepto que dijo Yuri, ese versículo es tan hermoso cuando dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Creo que el tener la palabra y el aspecto firme sobre la identidad de quien somos en Cristo nos define realmente hacia donde nosotros ponemos nuestra adoración. cuando alguien no está firmado en Jesucristo, por supuesto, va a estar buscando un lugar donde sentir su identidad aprobada. Entonces muchas personas, me gusta eso porque he llegado a iglesias que hay gente que está cantando una canción de algún ministro y hasta las palabras que el ministro dice las quieren hacer en el culto sin ningún tipo de espontaneidad. ¿Verdad? Algunos hasta cambian su voz o tratan de sonar igual. Es una falta de identidad porque Dios nos ha hecho a todos diferentes. También cada adoración debería, cada canción que exista, una canción, por decir un ejemplo, Renuévame, cantado por Yuri, debería tener ese estilo de Yuri. O una canción como Renuévame, si yo lo canto, debería tener lo que yo soy o cuando la canta Luis. ¿Verdad? Esa multiforme manera de ser como el cuerpo de Cristo es lo que hace la riqueza. El problema es cuando nosotros ponemos en nuestra mente algunos estándares que no son beneficiosos. ¿Verdad? Tengo que cantar así y bueno, yo fui a una iglesia que había un varón que quería cantar como Julito Melgar, ¿me entiendes? En Guatemala y digo yo, wow, ¿cómo es posible? Sí, ese es un sonido muy particular que tenía el siervo de Dios y se lo dio a él y esa era una forma única que su hijo ahora lo recibió por parte de esa identidad. Que yo dije yo, sinceramente no, esta persona no tiene ni identidad clara. Entonces, primero tenemos que saber quiénes somos en Cristo y ahí cualquier cosa que nosotros podamos hacer nos va a definir. No debemos de depender de alguna moda, de algún estilo, de alguna forma. Es más, yo que he estado en producción, hay gente que dice, yo quiero la canción como así, como Miel San Marcos. O dice la gente, quiero la canción así como tipo cuatro acordes y vamos fluyendo. ¿Verdad? Entonces, estamos cayendo en esos errores que yo creo que lo que decía Yuri, yo lo avalo. La palabra es la que nos va a dar la riqueza para poder hacer grandes canciones y la adoración no es tan fácil. Tiene que haber un conocimiento, así como cuando predicamos la palabra, tiene que haber una sustancia, un sustento de lo que cantamos también. Muy importante. Buenísimo, buenísimo. Otra pregunta, vamos a hacerla un poquito breve, ya nos acabó la hora, pero no puedo dejarnos ir sin hacerles estas preguntas porque ya las teníamos ahí. Y tener a dos siervos del Señor con tanto recorrido, de quienes aprender mucho, tengo que aprovecharlos. Si no hay música, ¿no hay adoración? Pregunto. Yuri, ¿qué opinas? Si no hay música, ¿no hay adoración? Mira, ves, la música es parte de la adoración, la adoración es todo. Recoges los frentes, adoras. Cantás música o no cantás. O sea, mira, te voy a resumir, te voy a contar una historia rápida, le voy a contar una historia rapidita, porque no, es que me has explicado. Mira, en Rusia, en el tiempo de que hubo la transición al comunismo y todo, y los ares rusos establecieron un sistema de restricción de los cultos y de la religión bastante fuerte, de tal manera que le prohibieron a la gente reunirse. Entonces, un grupo de personas se reunieron escondidas, se reunieron escondidas en el sótano y en la casa. Allí, en esa reunión, invitaron a una muchacha y esa muchacha llegó a la reunión. En esa reunión, el que dirigía la reunión dijo, vamos a adorar al Señor y vamos a cantar con nuestros corazones. Y la muchacha dijo, eso está tan loco. Cuando empiezan a cantar, la gente, los policías, la gente nos va a escuchar y nos van a venir a meter presos. Pues ella cerró sus ojos y dijo, pues aquí lo que suceda. Y empezó a escuchar que todos estaban cantando, que todos cantaban una canción, todos cantaban diferente. Ella tenía sus ojos cerrados por el miedo de que en cualquier momento entraban los guardias, los policías y todo. Y empezó a escuchar un coro unísono, unísono todo el mundo, una sola voz, una fuerte, una música esplendorosa, que se asustó porque dijo, esto qué es, primero estaban desafinados y todo. Y cuando abrió sus ojos, nadie estaba cantando. Nadie estaba cantando, solo tenían sus ojos cerrados. Pero ella pudo experimentar una adoración sin que nadie abriera tan siquiera la boca. Y ella podía escuchar lo que cada quien cantaba en su corazón. Entonces no es necesario ni instrumentos, ni canciones, ni micrófonos, ni luces, ni humo, ni nada para adorar al Señor. No quiero decir que sea malo todo lo demás, pues cada quien usa lo que, o sea, el Señor dijo que usáramos lo que fuera, que le agarráramos con las manos, los árboles, con las plazas, o sea, lo que tengas para adorar sirve. Pero la música y la adoración no es lo mismo, solamente la música es un instrumento que puedes utilizar en la adoración. Vaya, reunite y decirle a la gente, hermano, vamos a adorar al Señor, pero no quiero que nadie cante. Se te van. Porque la gente está acostumbrada a cantar y todo. Pero está bueno hacer eso un día en una reunión de la iglesia y hacerle esa pregunta. Pero entonces decirle, bueno, adore con lo que pueda, adore como sabe hacerlo. Deje de depender de estos cuatro o cinco músicos que están aquí. Bajemos a los músicos, apaguemos los micrófonos y adore. Adore. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Me entiendes? Yo sé lo que haría. Yo no sé lo que haría. Carlos, yo no sé, pero cada quien sabe cómo lo va a hacer. Entonces, ves, no necesitas la música para adorar. Buenísimo. Pastor Carlos. Bueno, hablamos de experiencias. El año pasado yo estuve en un lugar donde había un lago grandísimo. Y yo estaba tan impactado de ver la maravilla de Dios. Los árboles, el lago, el cielo. Y quiero ser, pero muy, muy a fondo con lo que voy a decir. ¿Saben qué? Dios me dijo. Yo empecé a adorar a Dios y me dije, Señor, te amo, Señor. Qué hermosa es tu creación y todo. Y el Señor me dijo, solo póstrate ahí. Y yo me postré en ese lugar y solo escuchaba el viento. Y yo me dejaba ir con ese viento. Y yo estaba adorando a Dios. ¿Sabes qué? Porque yo aprendí de que muchas veces hasta podemos adorar, como está diciendo Yuri, callados, con la boca cerrada. Podemos adorar en el espíritu. Podemos adorar en el corazón. Y esa experiencia que yo tuve, se las llevé a mi esposa y a mis hijos. Me recuerdo en ese mismo lugar. Y les dije, voy a decirles algo. Vamos a adorar a Dios, pero nos vamos a callar. Y solo escuchemos lo que su creación, como cantan los árboles, el viento y todo. Y fue maravilloso. Fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. Y realmente la adoración es un estilo de vida. La adoración es darle al que no tiene. Adoración es saber la necesidad de otro y ayudarle. Decirle a alguien, puedo orar por ti. Esa es una manera de adorar a Dios, honrar a Dios con nuestra vida. Entonces, hay muchas expresiones que nosotros podemos entender por adoración. Lo que hemos equivocado es el programa, ¿verdad? Hay gente que yo he estado en comunidades que si no están las canciones rápidas, el culto no estuvo bueno, ¿verdad? No hubo fuegos. No pudimos lanzar, ¿verdad? Y están ya listos, ¿verdad? Con todo para saltar, ¿verdad? Pero es parte de la educación de la palabra. Y yo creo que debemos de seguir educando a la gente en el altar y decirles que es adoración. Porque nosotros muchos, muchos venimos de lugares donde se nos dijo que adoración era eso. Aplaudir y cantar, pero adoración tiene muchas expresiones. Buenísimo. Muchas gracias, mis estimados hermanos y amigos, por sus aportes. La verdad que es mucha bendición. Nos pasamos de la hora, pero yo sé que la gente que ahí está conectada no me dé chance de leer los comentarios. Hay varias gente que escribió comentarios ahí. Me disculpan a los que no me tomé el tiempo de leer comentarios, pero saludos a todos. Saludos a Kellen, a Sisu, a Santos, a Carlos, a Ángel, como dice aquí, a Mosmara, a Jorge Ventura, a Jaciel, etcétera, etcétera. Son un montón que escribieron ahí. No me puse un rato a leerlos, pero gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor Carlos, gracias, Yuri, por acompañarnos. Y antes de despedirnos, pues lo voy a dejar con una palabra que ustedes puedan darle a toda esa generación de jóvenes que sirven al Señor, que sea en la alabanza y la adoración usando la música o cualquier otra de las artes también que están expresando adoración por medio de otras artes o alguna palabra que ustedes quieran cerrar. Entonces, Yuri, unas palabras finales. Bueno, animarlos a todos a crecer, a crecer más en la palabra, a disipularse, a buscar ser más discípulos. Si somos mejores discípulos, seremos mejores adoradores porque al final la enseñanza nos va a llevar a eso, a aprender a conocer al Señor. Entre más conocemos al Señor, vamos a tener mejores experiencias, vamos a tener un mejor conocimiento para poder escribir, para poder componer. Animarlos a que lean, a que se profundicen, a que lean literatura, a que lean gramática, a que aprendan a poner bastil de donde van. O sea, miren, son cosas sencillas, pero en realidad eso te sirve para escribir. Lean el periódico, lean, 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 lean. O sea, solamente leyendo te puedes enriquecer tu lenguaje si encuentras una palabra que no le entiendes, buscarla en el diccionario, buscar los sinónimos, los antónimos, cómo rima, cómo no rima. Eso te va a ayudar a escribir mejor canciones y a ser humildes. Además, no hay nada como ser humilde, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué tienes que no te ha sido dado? ¿Entendés? Entonces, si yo escribo, Dios me lo dio. Si yo canto, Dios me lo dio. Yo no tengo nada, no soy nada, soy un instrumento en sus manos. Así como cogemos una guitarra y la guitarra hace lo que yo quiero que haga, así yo soy instrumento en las manos de Dios para hacer lo que Él diga. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta el Carlos. Muy bonito, Yuri, lo que dijo. Educación. Yo quiero hablar sobre una palabra para dejarles a todos. Y es creatividad. Dios es un Dios creador. Y Dios nos ha dado esa esencia. Somos productos, somos imágenes, semejanza al Señor. Seamos creativos, por favor. Busquemos lo que Dios nos da, el Espíritu Santo. Yo creo que la riqueza de una persona es escuchar lo que Dios le da y traer algo fresco y nuevo. La originalidad es lo más hermoso. Tratemos de ser nosotros mismos. No seamos lo que no somos. Dios nos dio esa gran virtud de poder ser lo que somos y debemos de ser lo que Él es, ser creativo, desarrollar lo que no se ha hecho. Y las mejores canciones todavía no se han hecho, los mejores libros faltan por hacerse, los mejores proyectos están por hacerse en Honduras y los que están escuchando en este momento pueden ser esos, esas herramientas que Dios va a preparar para traer el avivamiento a Honduras. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Pastor. Gracias, Yuri. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Recuerden, sábado 13 de agosto en el Parque Central ahí vamos a estar en una fiesta de evangelismo. Si usted quiere ser parte de esto, escríbanos a través de las redes sociales en Comunidades de Habladores y le vamos a dar las indicaciones de cómo poder ser parte de toda esta celebración. Que pasen linda noches. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.